Ya por fin podéis ver vosotros y nosotros... Es que mirad qué sonrisa tengo en la cara, es que de repente tengo porque os te voy a contar una cosa, vamos a ver. Falsa alarma. Y me dice que a él le encantaría irse. El panorama que tenemos ahora mismo... Vaya. Mirad un bronco antiguo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis entenderéis la cara de cansancio que llevo. Me he levantado directo al ordenador porque anoche no me daba ni los dedos, porque los tengo machacados. Ni los dedos, ni la cabeza, ni el cuerpo, ni el oído, que lo sigo teniendo taponado y mañana voy por fin, después de dos semanas, a que el otorrino me quite el tapón. No me daba la vida para terminar de hacer el vídeo, entonces esta mañana me he levantado directa a terminar de subiros el vídeo de hoy. Y bueno, Pau se ha ido a comprar más pintura porque nos hace falta más pintura. Si acabas de estar en este vídeo estamos ahora mismo en el tercer día de renovación de nuestra cocina. Y solamente nos queda pintar los muebles por dentro. O sea, las puertas por dentro. Ha sido eterno, pero bueno, hoy me he vestido muy cómoda, muy cómoda con este pantalón que me lo compré en Chicago y nunca me lo ponía. Y siempre que limpiaba mi armario pensaba en darlo. Y ahora no me lo quito, lo que es la vida. Esta sudadera que me regalaron en Navidad y esta chaqueta que es nueva, que es súper, no sé, estoy súper calentita con ella. La verdad es que hace un poco de frío en casa, pero no quiero encender la galefacción porque en cuanto nos pongamos a pintar, abriremos las puertas. Mira, ahí llega Pau. Llega la tarjeta por café para ti. Que me he vestido un poco mejor porque vamos a empezar el día un poco diferente. En vez de ponernos directamente a pintar como que es domingo y ya empieza otra vez la semana mañana. Queremos, pues eso, tomarnos la mañana con un poco de más calma y vamos a ir a desayunar. Así que no me enrollo más y vamos a empezar el día. Mira, aquí trae Pau primer porque nos estábamos quedando sin. Sin pintura porque nos hemos quedado literal sin. Galletas para Gigi. Hueso. Anda, Gigi, ¿eh? Café, café y leche de almendra. Y esto es comida para Gigi. El panorama que tenemos ahora mismo, todas las puertas por el suelo. Aquí todavía más puertas. Ni tiradores ni nada. Los tiradores supuestamente nos llegan mañana. Mientras él se prepara, lo que voy a hacer es contestar comentarios porque se acaba de subir vídeo. Ahora mismo somos 21.008 suscriptores. Hemos llegado a 21.000 suscriptores. No me lo creo. Millones de gracias a todos los que estáis suscritos. Y a los que no estáis suscritos, por favor, suscribíos. Que para mí es como que alimenta la ilusión del canal, ¿no? Que yo veo que más gente viene al canal y que os gusta que os suscribís. Pues con más ilusión hago los vídeos. Más ganas me dan de hacer más vídeos. Es como un general ilusión. Sí, yo también te quiero. Mirad un bronco antiguo, que chulo. Me encanta. Trata los sitios que nos gustan, están cerca. Y bueno, nos habíamos bajado en el de los asaí balls y los emmucis y todo esto. Estábamos mirando la carta, porque la tienes que mirar en el teléfono. Y hacía tanto fresco. El cielo no está azul, azul, como suele estar. Lo que está azul es el batido. Entonces, en vez de cogernos cada uno un asaí ball y comernoslo allí pelándonos de frío. Nos hemos decidido venir a este sitio que la terraza da un poco el sol, parece ser. Y comer algo que no sea tan frío. Así que no vamos a comer un batido de estos y un donut. Y nunca sé. Este es el desayuno. Café con leche hiper grande, como veis. Un donut. Ahí tiene Pau otro donut. Su café, pero este es con leche de avena. Y el batido. A ver qué tal está el batido. Lo bueno de estos donuts es que, en lugar de ser tipo donut, son como bizcochados por dentro. Perfectos para esto. ¿Cómo está eso? Súper rico, ¿eh? Está increíble, ¿verdad? Súper rico. ¿Qué prefieres, el batido o el donut? Es diferente. La mezcla. Me encanta para morderlo. Es para beberlo. Vaya. Estamos súper a gustito desayunando y tomándonos el café ahora, ya que ya no hemos comido toda la comida. Total, que me hace gracia ser Rachel para alguna gente, aunque sea. Pues eso, cuando pido comida. Porque claro, hay veces que digo Raquel y no me entienden y acabo diciendo Rachel que estamos hablando. Le digo a Pau, llegaría a casa ahora mismo, me quedaría así o me pondría el pijama, me metería, no en el sofá, sino en la cama a ver series. Estoy súper cansada y como que, no sé, me apetece un montón eso y como estar tranquilica, no sé cuánto. Le digo, a ti igual sería tu plan favorito ahora, si no tuviese responsabilidades que hacer y la casa empantana. Y me dice que a él le encantaría irse a la playa. Le he dicho que el fin de semana que viene 100%, Pau, ¿vale? O sea, nos quedan proyectos, nos queda la terraza, nos queda la habitación desastre, pero es lo que hablábamos ayer por la noche. Y madre decía, bueno, pero como dejado fines de semana entre medias, como para descansar. El fin de semana que viene descansamos. Tenemos algún plan, eso pues, de atardecer, algún plan que nos apetezca hacer. Acabamos de entrar por la puerta, he cambiado la batería, le acabo de quitar la tapa a la cámara. Venimos súper contentos, como que se ha ido abriendo un poco el día. Es que mirad qué sonrisa tengo en la cara, sé que de repente tengo porque os te voy a contar una cosa, vamos a ver. Mañana voy a quitarme el tapón del oído. Ya no me marea ni nada, eso fue la primera semana, ahora estoy como que tengo un zumbido, sobre todo por la noche, pero bueno. Y luego, mañana es día 1 de febrero, esta semana empecé a hacer deporte y os voy a contar en otro vídeo que he llorado incluso porque me está costando un montón volver a hacer deporte. Había contactado esta semana a Pure Bar en... aquí donde yo vivo, me dijeron unas cosas, no me convenció, no sé qué. Y luego le dije a Pau, da igual, me apunto a Orange Theory, que era donde íbamos Pau y yo. Bueno, que acabo de llamar, da igual, ya lo contaré esta semana. Acabo de llamar y tengo mi primera clase el martes a las 7 y media de la mañana. Y estoy, os prometo, deseando, súper emocionada. Esta tarde quiero ir a los outlet porque me tengo que comprar zapatillas ya sí o sí, así que nos tiene que cundir ahora mucho, son ahora mismo las 12 de la mañana. Hay que ir esquivando cosas por toda la casa. Ya estoy cambiada. Mirad, acabo de darle primer ahí, esas son las únicas que he podido hacer, más algunas que ya han entrado aquí. Pero es que hay muchas que están todavía frescas por encima, entonces me voy a unir al team de Pau y voy a empezar a pintar con pintura en vez de con primer. Y ahí tengo esto para echar eso. He abierto un par de latas de estas, vamos a probar la vez que están, que os las enseñé, que las compramos anoche. Agua con gas de hibiscus. A ver qué tal, Toma Pau, esta era para ti. ¿Está muy bien? ¿Sí? Voy a por la mía. ¿Sí? ¿A té? Yo qué sé. Yo eso no se lo he probado en el té. Aquí en el desastre de mesa, a ver qué tal. Está un poco a jarabe, ¿no? A mí me sabe el discurso, ¿eh? No pesaras a la vez. Me ha estado bebiendo esto porque a mí me está empezando a dar hambre. Son las 4 menos 10. Falsa alarma. Vamos a preparar algo porque nos está dando hambre. O sea, yo he sacado esto que compramos ayer. Empecé a comer patatillas y le he dicho a Pau, tío, yo tengo hambre. Espero que no aguanto hasta más tarde. Entonces se me ha ocurrido sacar pan estequiel de tostada, mozzarella y salsa de pizza. Y hacer como en la airfryer, como si fueran panini con pan limbo. No sé, espero que esté bueno. Este es el resultado. Ni tan mal. De no comer nada. Medio comerte una pizza. ¡Hala! He tardado 5 minutos en hacerla. Súper poco porque la fridora de aire, para las que me preguntáis, es rapidísima. Toma, Pau. Has tardado demasiado poco, Rack. Me he tardado muy poco, ¿verdad? Sí. 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 Siete de la tarde y solamente nos quedan cuatro que tienen solamente el primer. Una vez que lleguemos y veamos cómo se han secado los que acabamos de pintar, ya estaría prácticamente todo. Pero nos vamos a los saúles porque cierran a la 8 y queremos comprar las zapatillas. Y también necesitamos un descanso porque nos duele la espalda, la cabeza, las manos, nos duele ya todo de estar aquí agachados pintando. ¿Cuánto blanco hay en el salón? Estoy flipando. Solo quedan estos, mirad. Este, este, ese y ese. Y el resto ya parece ser que estaría, pero vamos a ver cómo se seca. Ahora es cuando está cerrado. Ponía que Nike estaba abierto pero que los saúles estaban cerrados. Entonces, no, no está abierto. Nada, yo me traigo una a esta, luego hemos estado buscando para pedir a domicilio, no nos ha convencido nada, hemos estado hablando de lo que vamos a cenar y cuando hemos llegado me dice, Pau, estoy por aparcar más veinte veces para no bajarnos del coche y no tengo ganas de entrar por esa puerta porque nos espera un ratillo más de brocha. Ahora vemos son las ocho, las ocho y algo ya. A ver, se levantó ayer y dice, oye, terminamos la cocina. Ok, Google. Ha llegado el momento de abrir a esta señorita de aquí, que es domingo. ¿Dónde está la prelata? O sea, la prelata no es para la batería. Anoche se escapó, pero esta noche no la salva nadie. Cheers. Por una nueva cocina. Ya estamos poniendo la primera puerta. ¡Bum! Cuando digo que la montaron cuando les dio la gana es que mirad, esto aquí pega con esto y esto aquí te cabe un dedo. En serio que no entiendo la gente que hace las cosas así. O sea, ya que te pones a hacer algo y encima te pagan, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no está...? No lo entiendo. Aquí también pasa. Aquí también pasa. O sea, no hemos desatornillado las puertas del mueble en sí, sino que hay una cosa que va atornillada y luego como una pinzita que va enganchada a la puerta y nosotros solo hemos quitado la pinzita. Es decir, que están en la misma posición en la que estaba... en la que el cullero que las puso decidió ponerlas. Pero claro, al ser marrón lo de dentro y marrón lo de fuera, como que no te da tanto top al mirarlo. Ahora hay que ir con un pincelito. Evidentemente hoy no, pues ya son las 10 y 20 de la noche y estamos todavía sin duchar. Repasando historias porque ellos decidieran hacerlo a la joyera. Espero que os haya gustado el día de hoy, que tengáis tanta ilusión como yo de decorar la cocina porque creo que voy a hacer un vídeo solamente para eso, como para decorarla con vosotros, ver dónde voy a poner las cosas. Creo que las voy a cambiar un poco y luego comprar algunas cosas nuevas también. Así que eso, tengo muchas ganas de decorarla y por fin ver como lo divertido de nuestra nueva cocina. 21.000 en el canal, o sea, yo no me creo que 21.000 personas estemos aquí en el canal. Y es verdad que a mí me ha costado muchísimo tiempo llegar aquí y muchísimos vídeos y muchísimo esfuerzo. Pero bueno, eso, no deja de hacerme súper, súper, súper feliz y me impresiona que haya tanta gente viendo el canal. A los que no estáis suscritos y os gusta mi canal, por favor, suscribíos. Y a los que estáis suscritos y no estáis suscritos y os gusta mi canal y sabéis de gente a la que le puede gustar el canal, por favor, recomendadme. Martes, jueves y domingos con un nuevo vídeo. Y nada más, no me enrollo, os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao. Ya se van vaciando las cosas por aquí. Mirad que pocas puertas hay y mirad todo lo que hay aquí. Aquí ya están todas. Estos cajones, a estos dos, sí que hay que darles una capa más, pero bueno, ya se les dará otro día. Todavía les faltan las manivelas y todo, faltan un montón de cosas. No está terminada, pero ya va cogiendo forma. Ya por fin podéis ver vosotros y nosotros un poco de lo que va a ser el resultado final.